Este tema se le queremos dedicar con mucho cariño para nuestro Santiago del Estero Devuélveme las fotos que te di y las cartas que yo siempre te escribía Y el anillo que un día te regalé porque pensé que ciegamente me querías Si tú ya no quieres salir conmigo tal vez porque tienes otro amor Devuélveme las fotos que te pido para que quieres tener recuerdos míos Devuélveme las fotos que te pido para que quieres tener recuerdos míos Y si algún día por culpa del destino te encuentro en mi camino Ni te atrevas a mirarme Porque entonces yo te daré la espalda dejándote muy sola Como lo has hecho conmigo Si tú ya no quieres salir conmigo tal vez porque tienes otro amor Devuélveme las fotos que te pido para que quieres tener recuerdos míos Devuélveme las fotos que te pido para que quieres tener recuerdos míos Y si algún día por culpa del destino Y si algún día por culpa del destino te encuentro en mi camino Ni te atrevas a mirarme Porque entonces yo te daré la espalda dejándote muy sola Como lo has hecho conmigo ¿Cómo lo has hecho conmigo? ¿Cómo lo has hecho conmigo?